hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludarle en nombre de todo el equipo hoy día estimados amigos estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional para todos los postulantes a la licencia clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 eso es lo que corresponde pero si es muy importante decirlo que hoy día vamos a estar realizando una clase correspondiente por supuesto a la lectura del libro profesional pero abarca a toda la licencia de conducir porque trata de los documentos del vehículo cuando trata este tema de los documentos del vehículo debemos saber cuáles son obligatorios y cuáles a lo mejor no lo son por lo tanto pongamos mucha atención al contenido de la materia que vamos a leer hoy en día estamos revisando el libro nuevo conductor en la página aproximado página 40 recuerde que hace aproximadamente dos semanas hemos vuelto a abrir el libro del nuevo conductor profesional partiendo desde la página 1 y ese es el proceso de estudio que llevamos cada uno de nosotros en lo que respecta a la asignatura de licencias profesionales decíamos clase a 1 a 2 a 3 correspondiente a transporte de pasajero clase a 4 y a 5 correspondiente a transporte de carga voy a compartir la pantalla para que vamos en conjunto revisando el libro del nuevo conductor profesional esta es la base para que lo tengan bien claro para los que postulan a las licencias profesionales este libro es la base para poder sacar un buen resultado en el examen de la CONACET que debe realizar en la comuna correspondiente a su residencia entonces vamos con la pantalla y ya tenemos en su aparato tecnológico la visualización de la página número 40 como estamos viendo acá referente al vehículo en sí pero a su documentación siempre a veces esperamos que nos sigan aportando con enseñanzas correspondientes a la conducción ya sea conducción en circunstancias especiales normativa vigente de la del uso de la infraestructura vial etcétera pero hay clases en las cuales también tenemos que referir al conocimiento de la documentación del vehículo muchos muchos conductores incluso crean confusiones referente a esto y cuando son fiscalizados por carabineros o son fiscalizados por el ministerio de transporte lamentablemente se llevan una infracción solamente por desconocimiento y no por una falta concreta concreta acá dice el vehículo de acuerdo a la documentación todo vehículo motorizado para circular por las vías públicas caminos públicos debe disponer de importante obligación placa patente única comprobante del permiso de circulación al día porque se le dice al día porque hay comprobantes de permiso de circulación que tienen vencimientos al ser cancelado en dos cuotas algunas se pagan en un proceso de la mitad del año y la otra mitad por lo tanto hay veces que se vence el permiso de circulación y lamentablemente no nos recordamos para poder pagar la segunda cuota el certificado de revisión técnica o de homologación porque dice homologación mire homologación significa certificación certificación de revisión técnica la revisión técnica la van a tener que tener al día todos los vehículos que ya son usados pero cuando son vehículos nuevos viene un certificado de homologación que ya está revisado y certificado el vehículo para poder circular por la vía pública por eso dice según corresponda y certificado de emisión de contaminantes vigentes otro punto importante y obligatorio es el certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados este no es un seguro para el vehículo es un seguro para la persona ese es obligatorio muchas veces se le llama SOAP que lo tengo preparado para que más adelante podamos indagar en la misma ley en el mismo artículo relacionado con el seguro de accidentes personales los remolques y semiremolques de peso bruto vehicular que sean igual o superior a 3860 kilos esto me marca que es un vehículo pesado cuando es mayor de este límite debe importar con una placa patente aparte del vehículo porque estamos hablando de remolque o semiremolque aparte del vehículo debe tener una placa patente única y debe estar inscrito en el registro especial de remolque y semiremolque que siempre va a estar a cargo del registro civil de identificación vamos con una de las importantes placa patente única miren si se dan cuenta el padrón del vehículo no está acá como documentos obligatorios del vehículo entonces ahí ya tenemos una respuesta para alguna posible pregunta de la CONACET que nos puede aparecer en en la prueba de la municipalidad ya lo tenemos clarísimo no no tenemos que no es una obligación circular con el padrón del vehículo pero sí es recomendable es recomendable pero no es obligación vamos con la placa patente única dice la placa patente única y definitiva y se obtiene en el servicio de registro civil al solicitar la inscripción del vehículo cuando inscribe el vehículo le dan la placa patente única están exento de utilizar placa patente los vehículos nuevos que circulen provisionalmente con motivo de traslado o exhibición de venta en la vía pública con un permiso de circulación provisorio otorgado por la municipalidad los que son extranjeros y están con la visa temporal en nuestro país los vehículos nuevos que estén tramitando la placa patente y el permiso de circulación durante el periodo máximo de cinco días o sea cuando usted compra un vehículo nuevo tiene hasta cinco días como máximo para poder circular con el vehículo sin la placa patente eso sí tiene que circular con la factura en el interior del vehículo los vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas no están obligados a ocupar placa patente única del registro civil de nosotros tienen una placa patente única individualizada según la fuerza armada y también carabineros de chile certificado de inscripción en el registro de vehículos motorizados eso significa rb contienen los siguientes datos este le llamamos comúnmente el padrón del vehículo que es lo que no es obligatorio para poder circular un documento que no es obligatorio de llevarlo pero sí recomendable qué registro este número qué datos contiene número de registro el nombre y apellido domicilio del propietario del vehículo del nuevo propietario o del propietario legal marca año modelo del vehículo los números de fábrica que lo identifiquen fecha de emisión del certificado de inscripción fecha en que se realizó la inscripción y la fecha de cambio de propietario si así si así lo ha habido no es necesario portarlo en el vehículo no es obligación pero sí es recomendable porque con esto usted puede determinar que el vehículo es suyo en el caso de los camiones y tracto camiones cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3860 kilos o sea que sea un vehículo pesado el certificado además debe indicar el peso bruto vehicular el número y la disposición de los ejes porque con eso puede otorgar el resultado de las toneladas como límite potencia del motor y tipo de tracción animal si tiene una potencia de uno de de un hp de 360 obliga a llevar un tacógrafo tipo de la carrocería placa patente única lógico es una obligación llevar los documentos de tal tipo permiso de circulación si bien es cierto hay algunos conductores que saben que el permiso de circulación debe ser cancelado en el mes de marzo y se confunden con los vehículos profesionales ya sea como vehículos taxi buses colectivos motos motocicletas y aquí vamos a sacar de la duda mire lo que dice el permiso de circulación es un impuesto que debe pagar anualmente todos los dueños de los vehículos motorizados aquí no hay excepción se paga a partir del primero de febrero y hasta el 31 de marzo en caso de los automóviles los que pesen menos de 3860 kilos para taxis y buses el plazo es hasta marzo hasta mayo del 31 de mayo para vehículos de carga motos y motonetas es hasta el 30 de septiembre cuando son vehículos de carga cuando son mayor de 3860 kilos están exentos de los pagos del permiso de los vehículos las fuerzas armadas del permiso de circulación los vehículos las fuerzas armadas cuando son de uso exclusivo militar cuerpo de bomberos y de los de las propiedades de uso bajo el sistema de arrendamiento con opción de compra de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país ya en ese caso hay una excepción del pago del permiso de circulación para la renovación del permiso es necesario tener posible pregunta examen por eso sale esta acá la revisión técnica de gases apropiada y aprobada el seguro obligatorio el SOAP vigente y también el permiso de circulación anterior si se trata de un vehículo antiguo si se trata de un vehículo nuevo no es necesario una copia de la factura la revisión técnica o certificado de homologación también es obligatorio presentarlo el análisis de gases y el seguro obligatorio y la inscripción en el registro civil o sea hay hartos documentos que se deben prestar y también poder identificar y mostrar a la persona de la renovación del permiso de circulación el permiso de circulación se puede pagar en cualquier municipalidad incluso se puede cambiar a otra diferente de donde se ha pagado antes sólo con una petición de traslado de la misma persona certificado de revisión técnica los vehículos para circular con seguridad deben encontrarse en buen estado de funcionamiento ya sea por un tema de seguridad para los conductores que transitan en la vía como también para cumplir la normativa vigente de lo que trata la regulación del vehículo siendo necesario comprobar periódicamente que siguen manteniendo las condiciones de seguridad necesaria para hacerlo por lo anterior la autoridad dispuesta una revisión técnica de reglamento realizada por establecimientos especiales habilitados para ello se establecen plazos de revisión en función del tipo de vehículo o sea según el tipo de vehículo es el plazo de revisión para cada uno de ellos vamos a hablar relacionado con la revisión técnica para los que tienen seis meses de plazo según los vehículos que vehículos dice la periodicidad de la revisión técnica el periodo de la revisión técnica es de seis meses estamos hablando de vehículos profesionales no estamos hablando de vehículos no profesionales cierto para los siguientes vehículos vehículos para el transporte de personas con más de nueve asientos incluido el del conductor en el caso de los transportes públicos urbanos de pasajeros cuya antigüedad sea igual o superior a 20 años la revisión debe ser cada cuatro meses aquí hay una excepción b dice en el caso de los transportistas públicos urbanos de pasajeros cuya antigüedad sea superior a 20 años cuando es mayor de 20 años el vehículo la revisión no es cada seis sino que es cada cuatro vehículo motorizado de carga con capacidad para transportar más de mil 750 kilos sus remolques y semi remolques también seis meses del periodo de la revisión técnica los taxis cuando tienen 13 años de antigüedad las revisiones deben ser cada cuatro meses cuando tienen más de 13 años de antigüedad las revisiones deben ser cada cuatro meses los vehículos que están destinados a la enseñanza de la conducción todos aquellos vehículos que tienen la letra a portándola sobre el techo que significa alumno que hace un alumno en práctica para todos aquellos vehículos que son de escuela de conductores y están destinados para la enseñanza de la conducción tienen que tener una revisión técnica cada seis meses recuerden que llevan un doble comando los vehículos de transporte escolar los que tengan un peso bruto total inferior a 3860 y su antigüedad sea superior a 15 años deben contar con una revisión cada cuatro meses ahí hay una excepción los vehículos que empleen como combustible gas licuado de petróleo y gas natural comprimido los vehículos que circulan en la región metropolitana inscritos en el registro de vehículos motorizados con posterioridad al mil novecientos noventa y dos ellos seis meses de periodo de la revisión técnica camionetas jeep y furgones que circulen en la región metropolitana inscritos a nombre de personas jurídicas en el registro de vehículos motorizados con posterioridad al primero de septiembre de 1992 se entiende cierto en la revisión técnica se comprueba de forma especial que se comprueba de forma especial los sistemas de dirección frenos luces neumáticos suspensión transmisión alimentación y escape se revisan las emisiones de contaminante los parabrisas y cada vidrio que tenga o ventana de vidrio que tenga el vehículo se revisa la carrocería las puertas los asientos y su ventilación espejos retrovisores ya sea de bocina limpia parabrisa y elementos de seguridad debe revisarse el velocímetro que esté en buen estado e instrumentos del tablero los vehículos que no aprueben por cualquier anomalía la revisión son rechazados teniendo que pasar otra revisión para comprobar que se ha subsanado los test perfectos que motivaron al rechazo cuando se aprueba la revisión técnica se entrega un certificado normalmente en dos ejemplares uno para aportar en el vehículo y otro que sirve para la renovación del permiso de circulación por eso no voten los documentos que le sobren supuestamente porque después hay que entregarlo para sacar el permiso sobre todo eh tanta documentación que a veces hay que llevar además se adhiere como revisión técnica entrega certificado al paraliza del vehículo un distintivo en un lugar donde no obstaculiza la visión del conductor seguro certificado de seguro obligatorio ya aquí vamos a hablar un poquitito dice todos los vehículos motorizados y su remolque deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales SOA se debe llevar siempre en el vehículo el certificado de la de la vigente vigente de la póliza este seguro cubre los riesgos de muerte lesiones corporales y gastos médicos hasta un cierto límite que sufran tanto el conductor como las personas transportadas en el vehículo y a cualquier otro afectado en un accidente de tránsito en que participe un vehículo entonces sí que se debe llevar a cabo sin ningún otro y bueno que sólo lo que chipsan esté bien y yo voy a poner siempre las cosas están en la vida parte de las actividades que no lo Champ FARE reste y que la gente hace tomar el deporte de los eventos de la creación. Lo mismo es así que se debe llevar a cabo hasta que no se debe llevar a cabo sino que se debe llevar a cabo siendo un tema que está en un tema de la ley Gracias. Allí hemos podido leer con tranquilidad lo que corresponde al certificado de seguro obligatorio. No aparece más detalle en el libro Nuevo Conductor Profesional referente a este tema, pero es muy importante, no tan solo para poder responder las preguntas que nos hacen en la municipalidad correspondiente a nuestra residencia, es importante también tener un conocimiento amplio de esto, ya que lamentablemente hay algunos conductores que pueden tener un siniestro de tránsito y tienen que tener claridad. Esto deberían enseñarle a todos los conductores relacionados con un siniestro de tránsito, porque hay muchos conductores que han tenido siniestro y no cobran este seguro. Así que es muy importante. Yo les tengo una diapositiva referente a este tema tan importante como es el SOAP, el seguro obligatorio de accidentes personales. Vamos a ver, es bien cortito. Miren, dice seguro obligatorio de accidentes personales, su glosa SOAP. La referencia legal la tenemos en la ley número 18.490, muy parecida a la ley de tránsito que la 18.290. En la 18.290 que es la ley de tránsito aparece en el artículo 45, solamente lo que estamos hablando en el libro El Nuevo Conductor, un artículo, pero en la referencia legal aparecen informaciones, muchos le llaman la letra chica, no sé si me entiende, pero hay informaciones que debemos tener en cuenta para tomar las mejores decisiones cuando lamentablemente algún conocido suyo, algún familiar o lamentablemente usted mismo puede a lo mejor tener un siniestro de tránsito y quiera tomar las mejores decisiones de poder cobrar un seguro obligatorio. Vamos con las diapositivas que les tengo. Primero tenemos que saber qué es el seguro. Una cobertura que debe ser contratada por todo propietario de vehículo motorizado, remolque o de carga o una compañía de seguro. Tiene que hacerlo si es obligación. En nuestro país el seguro obligatorio de accidentes personales es obligación, tal como lo dice la palabra. ¿Qué es lo que cubre? Cubre los gastos médicos, gastos de hospitalización, gastos quirúrgicos, gastos farmacéuticos, dentales, rehabilitación, incluso indemnización en caso de invalidez o de muerte. Eso es muy importante saberlo. Nosotros podemos tener mucho conocimiento del vehículo, de la mecánica, de la conducción, de cómo conllevar mi vehículo en la vía pública sin tener ninguna objeción en la conducción. Podemos ser excelentes en esto. Pero esto es un tema de conocimiento. Que tenga incluso este seguro que cuesta tan económico muchas veces. De hecho, hoy día, 2024, no debe costar más de 6.000 pesos un seguro para un vehículo particular menor de 3.860 kilos. ¿Quiénes lo deben contratar? Todos los vehículos motorizados para transitar en la vía pública requieren un permiso de circulación. ¿Cierto? Entonces, todo el vehículo que tenga permiso de circulación, eso quiere decir que necesita un seguro de accidentes personales. Los remolques, acoplados, cazas rodantes, etcétera, cancelan un seguro adicional obligatorio. O sea, el vehículo tractor y el remolque o el acoplado o el semiremolque. ¿Quiénes no lo deben contratar? Los que circulan sobre rieles. Porque tienen otro tipo de seguro. Mutual, puede ser la Asociación China de Seguridad, IST, etcétera. Todas las aseguradoras que hay. Los utilizados en el interior de un lugar cerrado, se dan cuenta que a veces pueden conducir algún vehículo en el interior de un lugar cerrado, sobre todo en la fábrica, ellos no necesitan permiso de circulación, perdón, y no necesitan tampoco seguro obligatorio. Los tractores, las máquinas agrícolas, las industriales, las mineras, etcétera. Los vehículos de tracción animal tampoco necesitan un seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Cuándo debe contratar usted? Anualmente, una vez al año. El asegurador va a entregar un certificado que funciona como póliza y usted lo presenta en la municipalidad para sacar el permiso de circulación, ¿cierto? ¿Cuáles son las coberturas? Fíjese. Hoy día, año 2024, la cobertura en caso de muerte o incapacidad permanente total son 11.400.000 relacionado con 300 unidades de fomento. ¿Qué otra cobertura tiene del mismo tope de cobertura 11.400.000 al año 2024? Son de los gastos y atención de hospitalización médica, quirúrgica, dental, prótesis, implante, farmacéutica, rehabilitación. Todo lo que conlleve a un gasto del siniestro de tránsito que ha tenido, le cubre 300 unidades de fomento el seguro. Si presenta, de acuerdo a la orden médica, una incapacidad permanente parcial, 200 unidades de fomento, que vendrían siendo 7.06.000 año 2024 aproximado. A quienes cubre, a quienes cubre, cubre al conductor del vehículo, cubre a las personas transportadas o pasajeros del vehículo y también cubre al tercero afectado por el siniestro. Por ejemplo, el peatón, personas no transportadas, un ciclista que haya sido investido por algún vehículo o que le haya tocado de rebote el siniestro, viene siendo como un tercero. Todos los terceros tienen el beneficio, entre comillas, que no hay ningún beneficio que aún no tenga un siniestro, un accidente, pero tienen el beneficio de que pueden ser cubiertos por este seguro. Entonces, ¿qué es importante para nosotros y para la gente que ve un siniestro de tránsito? Tomar inmediatamente, apuntar la patente, el número de patente del vehículo siniestrado para poder ayudar a las personas afectadas. ¿Quiénes son los beneficiarios del seguro en caso de muerte del accidentado? Recuerde que tiene un seguro de 300 unidades de fomento, pero ¿cómo se lleva a cabo el beneficiario? Es el cónyuge sobreviviente, son los hijos o son los padres y a falta de las personas anteindicadas, la indemnización corresponderá a quien acredite la calidad de heredero. O sea, al fin y al cabo viene siendo una herencia, una calidad hereditaria. ¿Se investiga la culpabilidad? No se investiga la culpabilidad, no es un seguro para el automóvil. Ojo con esto, no es que me chocaron el auto y tengo que ver quién fue el culpable y ponerlo en este seguro. No, 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 este seguro es para las personas, para el ser humano. Dice que seguro obligatorio de accidentes personales. Por eso se llama SOA. El pago de las indemnizaciones se hace sin investigación previa de culpabilidad. Basta la demostración del siniestro de tránsito y las consecuencias que han ocasionado, ya sea de las lesiones o lamentablemente de la muerte. ¿Qué hacer en caso de siniestro? Dejar constancia en carabineros. Lo primero, hoy día la mayoría de los siniestros van directamente a los seguros. No hay para qué pasar por carabinero. Está todo también por la plataforma. Se lleva a cabo por el siniestro de tránsito, se lleva a cabo por las redes sociales, ingresando a la página de carabinero y se pueden sacar todos los antecedentes. Si es necesario ir a carabinero para hacer algunas consultas, por supuesto que puede hacerlo. Pero una de las cosas importantes, como dice acá, es identificar las placas patentes de los vehículos y las personas que resultan involucradas. Solicitar un certificado de parte del siniestro de tránsito. Avisar a la compañía aseguradora en un plazo de 30 días y por escrito para que entre en vigencia el seguro. Personas facultadas para dar aviso al asegurador puede ser el conductor, puede ser el propietario o lamentablemente cuando es un fallecimiento, algún representante de los anteriores ya que los demás están en otro sentido con lo que es el objetivo de la mente. ¿Cómo efectuar el cobro del seguro? A ver cómo lo efectuamos. Se presenta certificado otorgado por carabinero, lo puede solicitar cualquier familiar o beneficiario, documentos que acrediten la defunción, incapacidad total o parcial, las lesiones o gastos incurridos y los documentos que acrediten la calidad de beneficiario del seguro. ¿Es necesaria la asesoría de un abogado? No, no es necesaria. Los beneficios de este seguro son sin costos para el beneficiario y se solicitan directamente en la compañía aseguradora como lo ha hecho. ¿Cuál es el plazo para reclamar el pago de las indemnizaciones? En un año ya debería estar cancelado, contado desde la fecha en que ocurrió el siniestro de tránsito o desde el fallecimiento según corresponda. El aviso a la compañía aseguradora es en un plazo de 30 días y por escrito. Volvemos a reiterar esto para que usted pueda orientar a las personas que no conocen este tema. Más del 40% para que usted sepa, no cobra este seguro a tiempo, por lo tanto lo pierde. Así que, por favor, sea un intermediario para poder ayudar a las personas que lamentablemente han perdido un ser querido y puedan cobrar este seguro. ¿En caso el seguro no opera? ¿En qué casos? En los accidentes que son ocurridos por carreras de automóviles, cuando son fuera del territorio nacional. Recuerde que cuando usted va a salir del territorio nacional, le piden un seguro aparte. En los lugares que no fuera de libre acceso al público, o sea, en las fábricas interiores, no en la vía pública, sino que cuando son vías privadas. Como consecuencias de guerra, sismos y otros casos que son fortuitos, enteramente extraños a la circulación del vehículo y suicidio y todo tipo de lesiones autoinferidas. Por eso hay un plazo para poder investigar todo esto. Si llegan a investigar desde la aseguradora que ha concurrido en cualquiera de estos siniestros, entonces lamentablemente el seguro no operará. ¿Cómo saber si un vehículo tiene contratado un seguro o accidentes personales? Se puede solicitar un certificado de anotaciones del vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados o se puede consultar en la CONACET, en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad que otorgó el permiso de circulación del vehículo respectivo. Ojo con los vehículos que no estén asegurados y que causen siniestro. Por eso es tan importante tener el seguro al día cancelado. Porque imagínese que lamentablemente usted no tenga cancelado el seguro o ya haya vencido y se encuentre con un siniestro de tránsito y haya una persona afectada. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado? Va a quedar grabado como prenda el vehículo sin desplazamiento. No puede desplazar el vehículo que ha retenido y queda a disposición del tribunal. Es decir, el vehículo constituirá una garantía para poder responder a las indemnizaciones a que por ley se encuentra obligado. Imagínese, tan económico el seguro de accidentes personales que lamentablemente si hay un siniestro de tránsito no tiene el día el seguro y lo más probable es que hasta pierda el vehículo. Accidentes con participación de dos o más vehículos. Importante saber esto. Cada entidad aseguradora va a ser responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. O sea, cada vehículo va a luchar por sus asegurados según la aseguradora que esté correspondiente al caso. En el caso que participen en un accidente dos o más vehículos, ojo con esto, y al menos uno de ellos no cuente con el seguro vigente, los vehículos asegurados van a cubrir a los que han sido afectados, a los terceros, etcétera, etcétera. Los que lo tengan asegurado. Incluso aquellos que eran transportados por el otro vehículo que no tenía SOAP. A excepción del conductor y el propietario de esto último. O sea, me explico. Colisionan dos vehículos. Uno tenía SOAP y el otro no tenía el seguro SOAP. Entonces el que no lo tenía, lo cubren a esos pasajeros, lo cubre el que sí lo tenía como tercero. Pero no cubre ni al propietario si va en el vehículo, ni tampoco al conductor. Por la irresponsabilidad. E inmediatamente el vehículo queda a disposición del tribunal. Plazos del asegurador para examinar a una persona lesionada. 30 días contados de la fecha de la presentación de los antecedentes. ¿Por qué? Porque debe determinar el doctor tratante con el asegurador. Deben determinar si verdaderamente es una persona que tiene una deficiencia total o parcial. Para poder seguir trabajando o para que cubra el seguro. Lo hará un facultativo determinado por la compañía aseguradora. Ahora, si existen discrepancias y no pueden resolverlo entre ellos, la resuelve el COMPIN que es la Comisión de Medicina Preventiva o Invalide del Domicilio del Asegurado. ¿Dónde recurrir en caso de duda? A la CONACET.cl, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito o a la Superintendencia de Valores y Seguros. Acá tenemos un gráfico donde nos muestra, voy a borrar un poquito la imagen para que podamos leer bien. Acá tenemos un gráfico donde nos muestra los actores en la vía pública. El conductor, el peatón o el pasajero, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Si no hay conflicto o si hay conflicto. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando hay siniestro de tránsito con resultado. ¿Ya? Cuando hay resultado del siniestro de tránsito. Cuando son resultados que no tienen víctima, sino que es el puro vehículo, entonces ahí ya tiene que irse a otro seguro. Daños materiales, vehículos, propiedades o propiedad privada o pública. ¿Ya? Cuando no tienen víctima. Pero cuando tienen victimario, personas con daños, entonces, daños a personas, muertes, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves, entonces ahí son indemnizadas por el seguro obligatorio de accidentes personales. Principales disposiciones a fiscalizar. La tipificación. No portar el seguro vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por un vehículo motorizado. Es una clasificación grave, de carácter grave. Artículo 198, número 7, ley de tránsito. Va al tribunal competente del juzgado de policía local. Se procede que corresponde cursar una inflexión al tribunal y retirar la licencia del conductor. Y el vehículo quedaría, tal como lo he repetido las veces anteriores, a disposición del tribunal. Qué interesante, ¿cierto? Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes este tema de el seguro de accidentes personales. Vamos ahora a seguir con la plataforma, a ver qué nos tiene. Vamos a hacer un repaso. Viendo la documentación del vehículo, hemos podido ver que lo obligatorio es la placa patente, el permiso de circulación al día, la revisión técnica, si fuera un vehículo antiguo, si fuera uno nuevo, tendría que ser un certificado de homologación, y el seguro obligatorio que lo acabamos de ver, el SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales. Estos son los cuatro documentos obligatorios. El padrón no es obligatorio. ¿Se acuerdan que lo vimos? La placa patente, que podíamos revisarlo, el certificado de inscripción, que no es obligatorio, mire, no es necesario portarlo, que es el padrón del certificado de inscripción. El permiso de circulación, recuerde que no se paga solamente en marzo, sino que para otros vehículos también existen otras fechas. Se paga a partir del 1 de febrero hasta el 31 de marzo, cuando son automóviles con menor de 3.860 kilos. Para taxis y buses, 31 de mayo. Y para vehículos de carga, moto y motoneta, hasta el 30 de septiembre. Se dan cuenta que son diferentes vencimientos, llamémoslo así, para poder cancelar el permiso de circulación. Certificado de revisión técnica. Ya lo tenemos claro, que es todo lo que piden en la revisión técnica hasta seis meses. Recuerden, hasta seis meses los vehículos profesionales, la mayoría y cuatro meses aquellos que no cumplan las excepciones que hemos visto anteriormente en pantalla. Ahí tenemos el certificado de revisión técnica visual, el SOAP, que lo acabamos de ver, y vamos con el peso y dimensiones máximo. Dice, los vehículos que circulan por las vías públicas no deben exceder de los siguientes pesos y dimensiones. Es importante decirlo, en la ley 18.290 aparece en los artículos 56 al 65, me parece, que en nuestro país no pueden ingresar los vehículos que no cumplan las dimensiones y los pesos establecidos por ley, ya que nuestras vías públicas tienen una dimensión, ¿cierto? Y también el Ministerio de Obras Públicas, según todos los diseños de las vías y la infraestructura vial también soporta un peso específico. Por lo tanto, para que nosotros sepamos las dimensiones y los pesos máximos, tenemos que ir a los ejes, a los rodados y la autorización del límite de tonelada. No es congruente cuando el conductor dice, oiga, ¿hasta cuánto puedo yo conducir un vehículo, un camión, con mi camión, ¿hasta cuántas toneladas? No hay congruencia con esa pregunta, porque primero tenemos que ver cuántos ejes tiene el camión, cuántas ruedas tiene cada eje, y ahí nos va a dar de 100 las toneladas como límite. Hay algunos que sobrepasan los límites establecidos por ley, de peso y de dimensión. ¿Hay autorización? ¿Hay excepciones? Sí, ¿cuáles son las excepciones? Para estos vehículos que cargan cargas indivisibles, como por ejemplo bloques, bloques de carga que los llevan a la minera, en el metro de Santiago a veces llevan bloques de segmentación, y como se llaman cargas indivisibles porque no se pueden separar, entonces tienen que pedir un permiso en el Departamento de Obras Públicas, en conjunto con Vialidad, quienes le cobran un impuesto para esto, y también Carabirino de Chile debe adoptar las medidas de seguridad correspondientes para poder trasladar estos vehículos con las cargas indivisibles en los horarios determinados y también en unas vías determinadas. ¿Ya? No es llegar y transportar estas dimensiones. Hay excepciones, sí, las que le acabo de decir, pero por lógica, los pesos y dimensiones establecidos por ley máximos, de acuerdo a los tonelajes, a las toneladas, se ven para los vehículos de carga según los ejes y los rodados. Vamos a revisarlo. Aprovechamos de saludar a Raúl Díaz que se conecta con nosotros, ¿cierto? El peso máximo por eje o conjunto de eje. Cuando el eje es simple y el rodado también es simple, entonces las toneladas como límite van a ser 7 toneladas de carga para ese vehículo. Cuando el eje es simple y su rodado es doble, entonces va a tener un límite de autorización de 11 toneladas. El eje doble y el rodado simple, 14 toneladas. El eje doble y el rodado viene siendo doble más uno simple, 16 toneladas. Cuando el eje es doble y el rodado también es doble, entonces 18 toneladas. Cuando el eje es triple y el rodado es simple, 19 toneladas. Cuando el eje es triple y el rodado es doble, 2 doble más uno simple, porque aquí era doble más simple, pero acá dice 2 dobles más uno simple, 23 toneladas. Cuando el eje es triple y el rodado es doble, 25 toneladas. ¿Ya? El eje doble, ¿qué significa? es un conjunto de dos ejes cuya distancia entre centros de ruedas es superior a 1,2 metros e inferior a 2,4 metros. Cuando el eje es triple, el conjunto de tres ejes cuya distancia entre centros de ruedas extremas es superior a 2,4 metros e inferior a 3,6 metros. El peso bruto total se calcula en función de la distancia entre los centros de ruedas extremas del vehículo. El camión con 1 o varios remolques 45 toneladas, cualquiera que sea la distancia entre ruedas. El camión con un remolque con eje superior simple o doble. Un camión con un remolque con eje posterior triple 45 toneladas, cualquiera que sea la distancia entre ruedas. Así se calcula en función de la distancia de los centros de ruedas extremas del vehículo. Los pesos máximos permitidos son controlados por el Ministerio de Obras Públicas, no es controlado por el Ministerio de Transporte, el MOP, quien es quien facilita y construye estos temas. ¿Dónde hace las pruebas el MOP? En este caso, en las plazas de pesaje. Pueden ser fijas o pueden ser móviles. Donde el control es obligatorio para los vehículos de carga. La distancia entre centros de ruedas extremos, de acuerdo a los metros, cuando tienen menos de 13 metros, el peso bruto total en toneladas tiene un límite de 39 toneladas. Cuando la distancia entre los centros de ruedas es entre 13 y 15 metros, puede llegar a 42 toneladas. Cuando hay más de 15 metros, puede llegar a 45 toneladas. De acuerdo a las dimensiones, estamos hablando del largo y el ancho. Ancho máximo exterior, con o sin carga, no se consideran los espejos ni su soporte, puede llegar a 2,6 metros. Cuando el alto máximo, porque aquí veíamos el ancho, cuando el alto máximo con o sin carga, podemos llegar a 4,2 metros. Cuando el alto máximo para los camiones, remolques y semirremolques especiales para el transporte automóvil, aquí hay una excepción, para el transporte automóvil, puede llegar a 4,3 metros. Esas son las dimensiones establecidas por ley. Vamos a hablar ahora del largo de los vehículos, largo máximo. En el caso de los remolques, no se tiene en cuenta la barra de acoplamiento, aunque sí se considera para el largo total del camión cuando está con el remolque. Se admiten buses tipo pullman hasta los 14 metros, excepto por determinadas vías. Si la combinación es de más de 3 unidades y excede de 15 metros, se requiere una autorización especial. Cuando se trate de un tractocamión con remolque o semirremolque, si la longitud es mayor de 18 metros, solo se puede circular por determinadas vías teniendo que llevar instalada en la parte trasera del remolque una placa con franjas oblicuas, negras y amarillas de 15 centímetros de ancho con la inscripción que es un vehículo especial y la medida del largo total. O sea, hay excepciones pero tienen que ser notificadas y con autorización. En casos excepcionales, por ejemplo, cuando hay cargas indivisibles, ¿se acuerdan lo que hablábamos de las cargas indivisibles, las que no se pueden separar? La dirección de vialidad puede autorizar transportes que sobrepasen estos pesos y dimensiones máximos con las precauciones que en cada caso lo dispongan y comunicando el hecho oportunamente a carabineros de Chile para que adopte las medidas de seguridad correspondientes. Para eso se notifica. De acuerdo a los buses en relación a la identificación cuando son de 13,20 metros buses articulados son de 18 metros el camión es de 11 metros el remolque es de 11 metros el semirremolque se exceptúa especial para el transporte de automóviles cuando es de 14,4 metros tractocamión con semirremolque 18 metros 6 camión con remolque o cualquiera otra combinación 20,5 metros camión con remolque o tractocamión con semirremolque especial para el transporte automóvil los que pueden llevar hasta 4,3 de altura se acuerdan también pueden llevar a una excepción hasta 22,4 de longitud ahora con este tema que estaríamos terminando el día de hoy las luces y las señales los vehículos según su tipo y clase deben estar previstos en los siguientes focos vehículos motorizados de cuatro o más ruedas la parte delantera esto es reglamentario cuenta de dos focos que permitan proyectar la luz baja y la luz alta y dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje parte trasera dos luces de estacionamiento dos destellantes de viraje luz de freno retroceso también dos dos luces rojas fijas y una luz que ilumina la placa patente la verdad que son dos luces a veces de color blanco los automóviles station wagon camionetas furgones taxis y los vehículos de transporte escolar deben contar con una tercera luz de freno colocada en la parte central trasera del vehículo en posición elevada remolques y semirremolques remolques y semirremolques deben llevar en la parte trasera las mismas luces que los vehículos motorizados de cuatro ruedas más excepto la tercera luz de freno vehículos de dos metros o más de ancho deben llevar dos luces amarillas en la parte delantera dos luces rojas en la trasera que deben estar situadas a los extremos de la parte superior de la carrocería en la parte arriba forma que puedan indicar claramente el ancho y la altura del vehículo ¿cierto? las luces de los vehículos deben ser de color blanco amarillo en la parte delantera y de color rojo en la trasera excepto las de retroceso que deben ser blancas y de viraje trasera los remolques y los remolques de modelo 2001 o superior cuyo peso bruto vehicular sea de 7 toneladas o más deben además llevar tres luces de color amarillo ámbar en cada lateral del vehículo ¿cierto? ahí ya viene el uso de las la utilización de las luces ¿cierto? vamos a terminar con esto relacionado con las luces que se estaba indicando yo hace poquito algo por acá vamos a ver lo que trata de las luces ya también les tengo por acá algo muy importante relacionado con las luces luces reglamentarias para las curvas importantísimo luces delanteras ahí están ven todo lo que le acabo de leer aquí está en el powerpoint de estudiante de estacionamiento luces traseras tres rojas de freno dos blancas de retroceso una blanca de placa patente dos rojas de estacionamiento dos de viraje rojas o amarillas luces de los vehículos de carga y pasajeros ahí se dan cuenta que es importante las luces amarillas frontales y las rojas traseras para que indiquen el ancho y el alto del vehículo posición alto y ancho las motocicletas aprovechando de que estamos viendo las luces un poco delantero alta y baja y dos de viraje trasera también la de freno y una luz roja fija para los ciclistas esto debería ser reglamentario pero por el momento no hay infracción para esto foco delantero luz roja fija y luces del vehículo de tracción animal también son dos faroles uno que alumbre para atrás rojo y otro que alumbre para adelante de color blanco cuando debemos encender las luces sabemos que desde media hora antes de la puesta de sol y después de ponerse el sol ahí estamos hablando con el tema de las luces ¿cierto? ¿qué luces se deben usar en la zona urbana? luces bajas y en la zona ahí están las luces bajas y ahí están las luces altas que se pueden usar en la zona rural 200 metros del vehículo bajar las luces cuando uno para no encandilar el vehículo que se aproxima anterior para adelantar y sobrepasar también debo bajar las luces conclusión final el uso de las luces reglamentarias se prohíbe el uso de otras luces ya recuerde que durante la noche usted ve menos la seguridad depende de cada uno de nosotros teníamos una diapositiva que es muy buena para poder complementar el tema de las luces ¿cierto? ya estimados amigos vamos a vamos a dejar de compartir para poder agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia por la conexión que han tenido el día de hoy por su participación en la lectura del libro de un nuevo conductor ya aproximadamente vamos en la página me imagino yo casi 50 ¿no? casi 50 luces señales otras luces que es lo mismo que estábamos viendo en diapositiva y todo encandilamiento adelante sobrepaso aquí vamos en la 47 aproximado ya en el uso de las curvas que también nos va a mover las señales sonoras y elementos obligatorios ya para mañana vamos a seguir en esta misma en el uso de las luces de las curvas y en todo lo que nos conlleva a seguir estudiando el libro nuevo conductor profesional recuerde todos los días martes y miércoles a las 6 de la tarde estamos en vivo y en directo para los alumnos premium y también estamos en las redes sociales para los alumnos que deseen vernos por las plataformas de youtube en practicates.cl así que un abrazo gigante me despido de todos ustedes para que puedan ir a descansar cada uno nos vemos el día de mañana esperando que se encuentren muy bien chau chau estimados amigos nos vemos mañana a las 6 de la tarde que nos vemos en la próxima y la tarde